Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando esquina tu nombre en la arena blanca con fondo azul En la salud y en la enfermedad prometo amarte y respetarte hoy y siempre Recreos que no hay un principio ni el final La forma equivalente simboliza y representa elprendedor Detrás de montaña yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Nos lo esperábamos, Cupido hizo su travesura más bella Flechó tu corazón con el mío enamorándonos Nos declaro marido y mujer, puede declarar No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas